Tuvimos varios hechos de violencia, de peleas, de peleas callejeras. El más grave fue uno que hubo en Villacal, donde a raíz de una cuestión familiar, una disputa entre dos jóvenes, uno de 21 años y uno de 26, donde el de 26 fue agredido con un arma blanca en la zona del abdomen, donde sufrió herida punzo cortante sin lesionar los órganos internos. En este momento, el herido, la víctima, se encuentra internado en el hospital de Santa Rosa, en terapia intensiva, y el agresor se encuentra detenido acá en la comisaría de Villagenaro Belgrano. ¿Tenían parientes entre sí? No, tenían un parentesco lejano, en virtud de que el agresor salía o está de novio con una sobrina del agredido, digamos. ¿Con una vía pública? En la vía pública, sí. El problema se originó en una vivienda y tras la discusión terminó en la vía pública, donde intervinieron los vecinos y familiares para evitar el mal mayor, digamos. ¿El detenido está imputado? ¿Por qué delito? Está imputado por lesiones leves. Sí, está en contra de lo bajado acá en la comisaría. Dos peleas más con lesionados ocurrieron con vecinos que se encontraban en un mismo bar céntrico. En un bar acá en la zona céntrica, donde un joven conoció a una persona, estuvieron ingeriendo bebidas alcohólicas, y a posteriori se retiraron, y tras una discusión, una de ellas solicitó colaboración a una vecina en calle 17 de Agosto. Aduciendo de que había sido asaltado y que se constituyó el móvil policial en el lugar, bueno, se confirmó que no había sido un asalto, sino que había sido un problema entre ellos, un problema de pelea. Así que, bueno, esa persona pidió que lo trasladaran hasta el domicilio, donde a posteriori se presenta en la dependencia a formular la denuncia, pero no lo hizo hasta el momento. Por las redes había trascendido esta versión de que había sido un asalto. Sí, exactamente, de que había sido un asalto, pero no, no fue. No fue un asalto, fue, digamos, un problema de riña. ¿Hubo otra más? Hubo otra más, también en el mismo bar, donde un vecino de esta localidad, al tener un alta de mercado con dos femeninas, fue agredido por otras personas que se encontraron en el lugar. Como consecuencia de ello, fueron derivados, se hicieron presentes la femenina en el dispensario, donde a una de ellas les hicieron unos puntos de sutura, en tanto que el masculino, el caballero, fue trasladado por la dependencia policial al dispensario, donde también se le hicieron unas suturas. ¿Y hubo detenidos por este caso? No, no, porque fue un hecho donde no fue en flagrancia, y este es un hecho privado, digamos, donde quien tiene facultad para hacerlo es el particular ofendido, y hasta el momento ninguna de las dos partes se ha hecho presente acá la dependencia. Por otra parte, un hombre alcoholizado fue sorprendido cuando intentaba hacer un puente para robar un automóvil estacionado en pleno centro. Ahí en la zona, en la calle, es Palotti, de una empleada de un local de acá, de la zona céntrica, al advertir que una amiga le había avisado que había una persona arriba del auto, nos ponen conocimiento a nosotros, se hace presente persona policial, contratando que efectivamente se encontrara una persona en el interior del vehículo. Esta persona se encontraba en el estado de Brieda, con intenciones de puentear el auto, por así decirlo. Así que se procedió a la prevención del mismo, trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía, de introducción de la ciudad de Río Cárcel. ¿Sigue detenido? No, quedó a disposición de la Fiscalía, así que estamos esperando lo que ellos dispongan. ¿Qué vehículo era? Un Volkswagen Gassel.